Bueno, pues después de la derrota del otro día nos hemos levantado anímicamente, estamos ya pensando en el próximo partido que es aluqueño, estamos repuestos de todo, estamos teniendo un poco de mala suerte en cuanto a resultados, pero la dinámica es buena y creo que estamos a tiempo de todo, entonces estamos ya centrados en este fin de semana. Sí, como te he dicho, la dinámica está siendo mucho mejor y creo que es cuestión de tiempo, ya poco tiempo que los resultados empiecen a favorecernos y ya dejar de perder, intentar sacar los puntos, ya sea empatando o ganando, lo máximo posible para conseguir la permanencia. Bueno, es un equipo, un pueblo, un ciudad que a mí me encantó, me enamoró, le coge mucho cariño y es un equipo siempre muy aguerrido, gente muy comprometida, muy profesional y me espero un equipo allí muy intenso y nosotros tenemos que estar a la altura o incluso más, hacer nuestro juego e intentar conseguir los tres puntos. Bueno, yo me vi bien, siempre se puede hacer mejor, obviamente, pero dentro del contexto en el que venía, al final, segunda parte quizás un pelín más cansado, pero es normal, en líneas generales me vi bien y creo que ayude al equipo y de eso se trata, de ayudar al equipo lo máximo posible.